La tarifa normal, bueno, es de 500 libras por costes, pero vais a tener que añadir otras 100 a eso, porque Tommy Shelby, igual que yo, es parte de un pueblo oprimido. Y además tenéis que añadir otro tanto, porque su hermano es un animal de bellota y va a querer matarme. Y luego tendréis que poner otras 100 más, porque, en fin, eres un puto espagueti, ¿sabes? El total está ahí en negro sobre blanco. Miro dentro mío, me encuentro con que estoy podrío, frío, soy frío, bastante de sangre fría, por lo que he perdido río. El río seguirá su cauce, tío, y el tiempo mostrará su pausa y la aguja del reloj partía. ¿Y qué más da? Si el pasado no volverá, ¿por qué cojones estamos condenados a sufrir el de Peter Pan? Yo, yo, cerveza, ron, aguarrán, lavando mis ganas de vomitar con la guarras. Soy demasiado bueno, soy demasiado malo, no me castigues que solito de eso ya me encargo. Si vienes a joder, cierro pico, abro puerta y me largo, que si algo acaba, que si algo termina, será por algo. Soy la mierda más egoísta que puedes hallar en tus zapatos, soy la mierda más vengativa que ves al lado pasado un rato. Soy muchas cosas, pero muchas menos de las que quiero ser, y porque no pongo el esfuerzo necesario, jamás conseguiré. ¿Y qué pasa si no me quiero parar? Si esta es mi vida, no la puede vivir nadie más. Que si pierdo, digo con la música, que si lo pierdo con el rap, que hay joderme, cabrón, y lo podés intentar. Es decir, fuera de una industria donde quien hace lo que no le gusta, resulta que es el que dice ser real. Así va, tío, ya no dijo de puta que no te pasarán ni la chusta y no harán nada si no quieres pagar. Estoy esperando pedazos de mierda, quédate con mi nombre, que no se te olvide si quieres que te aportes. Tengo la muñeca, me agullo, da la cara, tengo cortes, las piernas ya enamorotan y contusiones en el abdomen. Me duele todo cabrón, estoy jodido, digo te quiero pero desconfío, ya sé en día más que tú siendo un grío, escupiendo versos resentíos. Los en sí no quieren ser vieja escuela, buscan pasta como junkies pa' pelas, esto es triste y cuanto menos, la vida es un chiste, la vida es amena. I am so wild, me dejo los huevos, I am so grown, me dejo la libreta de madrugada, componido de nuevo, haciendo beat a la luna nueva. He naufragado pero se atreve esta, con la música que tú detestas, suena mal pero suena perfecta, esto es ras en las letras y en la mezcla. Te debería doler con el tema, que usa de intro me folle tu carrera, córrete con este fiera, te tocas cuando mi voz rosa tu oreja, puta. Te debería doler con el tema, que usa de intro me folle tu carrera, pero suena perfecta, esto es rasgada, 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 esto es ras Gracias por ver el video.